Bueno y a esta hora precisamente vamos a Sonora México, ahí está Rodrigo Abeja que es el miembro de la organización Pueblo Sin Fronteras. Bienvenido señor Rodrigo. Muy buenos días, sí, como bien señalas estamos acá en Novojá, Sonora con un grupo, el grupo último digamos de este éxodo de cerca de seis mil personas, estamos acá en Novojá, somos alrededor de mil quinientas, igual en espera digamos de podernos trasladar o hacer el siguiente paso que es dirigirnos hacia la ciudad fronteriza de Tijuana. Fíjese señor Rodrigo, hemos visto que ha reportado Pueblo Sin Fronteras muchos problemas en lo que sería el desplazamiento de ustedes desde Sonora, parece que estaban en las últimas horas varados en ese punto. Sí, exactamente, desde el día de ayer digamos a los contingentes de personas que trasladaron de Sinaloa a Sonora, los dejaron varados sin comida, sin agua, en un aparcamiento, yo creo como a unos quince kilómetros de la población más cercana, aquí en este que sería la ciudad de Novojá, este desde anoche digamos eso fue todo el día de ayer, anoche todavía digamos las personas que van llegando en la madrugada pues están en las mismas condiciones, este mi persona que llegó con el último contingente llegamos más o menos eso de las cinco o seis de la mañana, igual en este paraje solo, este pues con temperaturas ya un poco más, más frías pues porque ya es una área digamos este de desierto en el que por por durante el día pues la temperatura es muy alta y ya por la noche pues bajan este demasiado entonces ahorita le digo estamos un grupo de cerca de mil quinientas personas esperando a ver si el si el si el gobierno o algún representante de de del gobierno de Sonora pues facilita el el transporte y también digamos este pues agua y alimento porque esta gente lleva casi ya dos días sin sin este sin estos sin probar este alimento ni agua. Señor Rodrigo, la situación de ellos, fríos extremos me está diciendo que ya las condiciones del clima no son muy favorables, en qué punto están y cuánto les falta para llegar a Tijuana. Mire, el punto este que le mencionó, no bajó a Tijuana, este eh nosotros estamos en un paradero o aparcamiento que se llama La Jaula es y que su punto más cerca es de esta población no bajó a Tijuana, eh son digamos como los eh él el En nuestro país, de abajo hacia arriba, de la frontera sur hacia la frontera norte, estamos apenas entrando al estado de Sonora. Nos faltarán en bus aproximadamente, yo creo, unas 20 horas para llegar a Tijuana. O sea, es una distancia de más de, yo creo, de 700 kilómetros. Señor Rodríguez. Sí, mire, ahorita el objetivo de llegar a Tijuana es para volverse a reagrupar en un espacio, digamos, donde estemos todos juntos para recibir la asesoría legal y jurídica para las personas interesadas en aplicar asilo para Estados Unidos, pero también habrá expertos legales, digamos, en el tema de refugio para México, para todas aquellas familias o personas que así lo decidan. Hay una tercera opción que todavía, digamos, no está concretizada, que es el asilo en Canadá. El día de hoy se espera la llegada del obispo de Canadá, que sería, digamos, como el mediador entre la población migrante que lleguemos a Tijuana y el gobierno de Canadá, pero hasta ahorita, digamos, lo concreto es que llegando ahí a la ciudad de Tijuana se recibirá asesoría legal y jurídica sobre el proceso y todo lo que implica el pedir asilo en Estados Unidos, pero también en México para aquellos que así lo decidan. Señor Rodrigo, ¿cuál es el trabajo que también está desarrollando la organización Pueblos Sin Fronteras, otras organizaciones e instituciones, la Cruz Roja, el ACNUR? ¿Cómo es ese trabajo que está llevando con ustedes? Es un trabajo básicamente de acompañamiento, digamos, ya que la vulnerabilidad de este grupo de personas se toca o llega a su punto más crítico precisamente cuando la gente se va desplazando, cuando la gente va caminando. Entonces, lo que hemos hecho, tanto nuestra organización Pueblos Sin Fronteras como las otras organizaciones, es el acompañar y, digamos, al llegar a un punto como la ciudad de Tijuana, es coordinar la ayuda y la información, la asesoría y todo lo que pudiera necesitar este tipo de éxodo de personas. Señor Rodrigo, ¿qué le hace falta a los migrantes centroamericanos en estos momentos? ¿Cuál es la petición, la solicitud de ustedes, de este grupo y de los que vienen también? ¿Qué hace falta? Yo señalaría como las cosas, digamos, básicas que tienen que ver con la supervivencia humana, que es en estos tramos tan largos y en condiciones climáticas extremas del día muy soleado y de noche de temperaturas muy bajas, pues eso, la asistencia, digamos, con agua, con comida, con también, digamos, el acompañamiento tal vez de la CUJOFA o la Secretaría de Salud de los Estados para que cualquier incidentes que sufran las personas por hipotecnia o por insolación sea atendido. Y lo otro es que esperamos al llegar a la ciudad de Tijuana que exista una coordinación de gobiernos e instituciones para que las personas reciban la asesoría legal y jurídica pertinente para que la decisión que tomen la hagan estando completamente informados. Entonces, esperaríamos como estas dos líneas o reacciones inmediatas. Bueno, muchas gracias, señor Rodrigo. Gracias por atender nuestro llamado y por responder las inquietudes que tenemos en relación a este avance de la caravana de migrantes centroamericanos. Gracias a ustedes y un saludo a su público. Bueno, era Rodrigo Abeja de la organización Pueblo Sin Fronteras conversando con nosotros desde Sonora, México con el avance, el paso de la caravana migrantes, también haciendo una serie de peticiones de las necesidades que tienen que ser cubiertas de inmediato como de agua y alimentos, además de traslados de estos miembros de la caravana de migrantes que buscan llegar a Tijuana y allí en la frontera sur con los Estados Unidos buscar entonces la posibilidad de llegar a solicitar asilo legal en el Norteamérica. Amigos, es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa. En breve volvemos con más noticias.